Esto se llama Fina Estampa. Heredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rumor, arrebol de los claveles y las mejillas sin flor. Perfumada de mandolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe, cuando tu piel acaricia y la cuculí se ríe, y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fin estampa pasea, fin estampa. Caballero, caballero de fin estampa, ese es, un lucero que sonriera bajo un sombrero, más hermoso ni más luciera, caballero que en tu andaranda reluce la cera al andaranda, ese es, qué bonito, una fiesta, una fiesta en el Teatro Sucre, qué pena no contar con su presencia, pero desde donde están, desde sus pantallas, con todo el amor, esta es Las Flores Buenas de Chabuca. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados, heredita que te arrullas, con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fuses almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar, fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar, fin estampa. Caballero, caballero, caballero de fin estampa, toma, un lucero que sonriera bajo un sombrero, más hermoso ni más luciera, caballero, quien tu andaranda reluce la cera al andaranda, fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar, fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Caballero, 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 cab